Él, sus lágrimas, pues, lo contagian a uno también, y quiera o no, pues, se siente ese amor, se siente ese cariño que les tiene a ustedes. Y sean benditas ustedes, no solamente ustedes, sino todos sus hijos, porque están pensando en su mamá, porque siempre tratan la manera de agradar a su mamá y de darle en vida. Yo creo que eso es lo más lindo y hermoso, dar en vida, porque en vida creo que se deben de dar las cosas. Así es de que yo creo que estamos muy contentos, ¿verdad? ¿Están muy contentas? A la vez, sí, pero a la vez. Claro, hay alegría y hay tristeza, hay sentimientos encontrados. Pero bueno, esto nos obliga a irnos para afuera, porque ahorita le traemos una sorpresa. Paola Valdez y Ana, César y Angélica le están enviando una sorpresa. Así es de que doña Violeta, acompáñanos. Vamos para afuera. Bueno, y aquí estamos en su casa. Acá estamos ya esperando que se acerque un poquito más el potrillo. Ahí estamos. Y allá vamos a observar el potrillo de color amarillo. Y allá vamos a observar el potrillo de color amarillo, que ya viene tratando de la manera de llegar hasta acá. Y allá nos contestamos para que ustedes puedan ver. Y allá vamos a observar el potrillo de color amarillo. Y allá vamos a observar el potrillo de color amarillo. de llegar allá para poder decirle a usted que acá le han enviado una sorpresa. Esta es su sorpresa por su cumpleaños. Así es de que está contenta? Yo creo que sí. Está triste y está contenta. Y está triste porque sus hijas no están con nosotros este día. Pero debe de estar contenta porque Dios le pone en su corazón a darle su sorpresa. Y hoy está cumpliendo usted 15 años. Bueno, vamos a ver si nos desatan ya todo eso listo ahí, listo para bajarlo. Así es de que ahora sí. Paola, Valdés, Ana, César y Angélica. Aquí estamos en su casa. Ya me imagino que ustedes recuerdan toda esta área de acá. Cuando se venían a subir a las piedras, cuando jugaban escondite, cuando jugaban tenta, cuando se subían a aquel árbol que se está secando. Bueno, ustedes fueron los que nos secaron. Y acá toda esta área que ustedes pueden contemplar y que deben de tener recuerdos inolvidables. Así es de que... ¿Cómo se siente esta mañana? Oígame, son 15 años los que va a cumplir. Al doble, casi por cuatro veces, sí. ¿Qué le quiere decir a sus hijas ahora que llegó la sorpresa? Que gracias a todos. Que Dios les bendiga y que Dios les multiplique su trabajo. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a bajar entonces la sorpresa, ya que pues se la han mandado con mucho cariño. ¿Hace cuántos años que se fue Paola? Para seis. ¿Y Ana? Yo creo que para doce. Ay, ya tenía más tiempo. ¿Y César? Sí. ¿Y la última, Angélica? Sí. ¿Meses lleva? ¿Meses? Sí. Bueno, yo creo que eso es lo lindo y hermoso. Así es de que ahora entonces vamos a proceder a llevarle su sorpresa ya y vamos a celebrar esos 15 años. Bueno, mis amigos, Paola, Ana, César y Angélica, este es un recuerdo lindo que tenemos. Así es de que vamos a dar una pausa y luego vamos a regresar para poderle entregar su sorpresa. Bueno, y continuamos, continuamos nuevamente acá en la casa de Doña Violeta Valdés. Hoy queremos que ponga una carita alegre, ¿sí? Una carita alegre porque yo creo que sus hijos allá la quieren ver sonreír. Bueno, pues que se le viene una su lágrima ahí. Pues ni modo, siempre el tiempo tiene invierno y tiene verano, ¿verdad? Así es de que ahora pongamos una carita de verano. Mientras, allá nos está viendo Paolita, Ana, César, Angélica, pues aquí está su linda y hermosa mamá cumpliendo 15 años. Hoy, pues Natalie también nos fue a traer y ya estamos acá presentes para poder compartir este momento agradable. Así es de que dice Paola, Ana, César y Angélica y dice, mamá, qué linda estás, mamá. Cómo hubiésemos querido amanecer contigo, escuchar el cántico de los gallos y levantarnos, levantarnos y darte un abrazo y un beso en la madrugada, tomar una taza de chocolate y un pan. Mamá, esta es vida la que hay en nuestro pueblo. Acá estamos lejos de ti, pero al despertar todos tus hijos quisimos estar contigo, dándote el abrazo de tu cumpleaños, agradeciéndote, mamá, por habernos dado la vida, por aguantar los chillidos que dimos desde niñitos, desde el momento en que nacimos empezamos a llorar. Gracias, mamá, porque nos cuidaste. Nos enseñaste tantas cosas hasta que hoy nos sigues enseñando también mucho. Hoy, desde lejos te recordamos, mamá. Perdona que uno siempre de hijo, pues no valora las cosas cuando las tiene. Las valora hasta que está lejos o ya no están las cosas. Pero mamá, perdónanos por no decirte que te amábamos, que te queríamos, que recibieras nuestro cariño. Perdónanos de todo corazón. Hoy, hoy solo queremos decirte que te amamos y que te adoramos. Mamá, el sentimiento de nosotros es grande y hoy te mandamos tu sorpresa con mucho cariño. Hoy te mandamos esa sorpresa con amor y esperamos de que te sientas muy bien con el cariño de tus hijos. Mamá, que Dios te ame. ¿Sabes una cosa? Queremos escuchar unas palabras tuyas porque queremos escucharte, mamá. Hoy, que es tu cumpleaños. Gracias, mis hijos. Yo también los quiero mucho y quiero tenerlos aquí. Pero que sea, en mi corazón los tengo. Y que Dios los bendiga. A mis nietecitos también, con esas caritas alegres. Hay que recordar. Bueno, a ustedes me imagino que allá... Nathalie y su mamá, pues están dando un abrazo de cariño y de amor, recordándolos a ustedes. Y me imagino que allá a la distancia, también se les ha venido una lágrima rodar en su mejilla. Y recuerdos, cuantas cosas lindas que vivieron con su mamá. Así es de que... Que Dios los bendiga, muchachos. Que Dios bendiga a Paola, Ana, César y Angélica. Por ese gran cariño y ese gran amor que le tienen a su mamá. Así es de que... A los nietos también. Aquí está la abuelita, nietos. Aquí está la abuelita. Esperamos de que ustedes puedan compartir a la abuelita hoy que la tienen vivita, sanita y coleando. Porque ya cuando ella vaya al cementerio, ¿de qué va a servir? Ya de nada. Mandarle regalos, mandarle flores, mandarle cuantas cosas. Ya no. Todo eso se da en vida. En vida se van las cosas. Así es de que... Bendiciones a todos. Y ahora, pues... Bueno, vamos a ver Gabriel y Axel o Axel. Ahí que nos traigan ya el recuerdito. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Ahí vamos a ver qué va a pasar acá. Así es de que... ¿Lo van a entregar? Sí. Entrégaselo a ella para que ella se lo entregue a su mamita. Así es de que... Bueno, ese aplauso con cariño y con mucho amor. Allá donde están ustedes hoy, desde acá una lágrima, un recuerdo y una nostalgia para cada uno. Bueno, hoy que su mamá está cumpliendo sus 53 años y esperamos de que lo disfrute como Dios lo manda. Así es de que reciba usted con mucho cariño ese pastelito. Y este si no hay por dónde morderlo, ¿verdad? Así es de que tiene que meter la cara para morderlo. Una fresa, una cereza. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a intentar, vamos a intentar. Muy bien que muerda su fresa. A ver, vamos a intentar. Ahí está. Muy bien. Póndole el aplauso. Y que haya fiesta. Que haya alegría. Porque hoy está cumpliendo sus 15 años. Así es de que imaginen si ustedes... Bueno, mis amigos, así es de que muchas gracias por recordarse de su mamá. Gracias, Paolita y Ana, Angélica y César, por este detalle tan hermoso que han tenido para su distinguida madre. Así es de que ven para acá, muñeca linda. Y, ¿qué le quieres decir a tus hermanos allá? Pues yo solo quiero decirles que gracias por siempre que hayas en mi mamita. Aunque estén lejos, nosotros siempre los tenemos en el corazón. A ustedes y a mis sobrinos. Nunca, nunca se olviden de mi mamá, que sabe cuánto ellos los quieren y los recuerda siempre. Muy bien. Así es de que son lágrimas de alguien que siente profundamente ese cariño, ese amor para su mamá, para sus hermanos, sus hermanas. Que Dios bendiga a todos. Y ahora, nos toca despedirnos, mamita linda. A ver, despedirnos. Bueno, ya le dieron el abrazo, todavía no. Bueno, quitémosle el pastel. A ver, los muchachos, a ver, ¿dónde están los trabajadores? Estos trabajadores se me escapan. Vengan para acá, rapidito. No, no hice. No. Axel, vengan para acá. ¿Qué pasó? Se pusieron a jugar los perritos ahí. Bueno, muy bien. A ver, le vamos a dar su abrazo. Empezamos contigo. Bueno, feliz cumpleaños. Ella está cumpliendo 53 años de vida. Que Dios los bendiga. Le vamos a dar su abracito. Que Dios los bendiga, oye. Que Dios déjame muchas, pero muchas bendiciones en cada uno de ustedes. Así es de que... A ver, el abrazo para la abuelita. Muy bien. El abrazo para la abuelita ahí. Ahí estamos. Ven tú por acá. Lo detienes así porque si no se te puede caer. Bueno. Así es de que ahí estamos, mis amigos. Ahora la abuelita, pues se va a despedir de los nietos. Y también de sus hijos e hijas allá en la Unión Americana. Gracias, mis amigos. Ahí, ahí quería los bendiga y ahí seguimos hablando. A mis chiquitillos ahí. Fíjense, que los quiero mucho. Bueno, mis amigos, así es de que este es el personal de Comercial Barrios de Pachalum y Sorpresas de Guatemala con su número de teléfono. 7, 7, 62, 67, 92, 77, 62, 65, 30 y 55, 23, 44, 14. Hasta la vista, amigos. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en una futura oportunidad. Y nos vemos en una futura oportunidad. ¡Gracias!